En cada visita, el zoológico de Huachipa nos guarda una nueva sorpresa. Veamos qué tenemos para el día de hoy. Amigos, hemos llegado una vez más al zoológico de Huachipa, pero esta vez es para conocer a Cancha, Pancha, Astrid, Manolito y Uchito, los cinco tapires que habitan aquí en el zoológico y para eso vamos a conversar con Hugo Pastrana. Él es el encargado del área y nos va a comentar qué vamos a hacer un poco el día de hoy. Hugo, ¿cómo estás? Cuéntanos qué es lo que vamos a hacer hoy día contigo. Buenos días. Hoy día, bueno, vamos a trabajar con los tapires, vamos a hacer un pequeño entrenamiento, una pequeña introducción de su hábitat natural, cómo habitan, dónde viven. Listo, ¿entonces vamos? Vamos. Entramos a la primera área, sin imaginar que recibiría un saludo de bienvenida bastante simpático. Hugo, estamos en el área de... Pancha y Uchito. ¿Pancha cuánto tiempo tiene? Ella tiene 15 años. Mi hija, hija, es una tapir mayor que tiene 15 años. No tengan miedo porque es un animal ya entrenado. Ya, tranquila, no pasa nada. Piso. Pancha, pancha. Uy, ¿cómo que...? No puedo hacer nada. Simplemente huele a la persona. Ya, pero no ha sentido su nariz, ahí ha sentido sus dientes ya. No, no, no. Ese animal ya está entrenado. Pasado este pequeño susto, tocaba el entrenamiento junto a Uchito, el más pequeñito de este lindo grupo de tapires. Y él es Uchito. Él ya es un animalito ya trabajado de chiquito. Echate, échate, tú también, échate. Ya, vamos, vamos, ya. Ahí está. Este es un entrenamiento que nosotros hacemos en el canal zoológico. ¿Para qué? Para poder revisar tanto los ojos, porque ellos sufren mayormente de vista. Tanto los colmillos. Es un animalito ya acondicionado, es como un niño, porque mientras más le soba su carita, más se internece y se va a echar a su hijo. Las crías de tapires son más sencillas de adiestrar porque el entrenamiento empieza desde cero. Uchito y Panchita son dos de ellos, pero también son los más engreídos del área. Piso, piso, piso. Vamos, piso. Va cerrando los ojitos y va a estirarse al piso. Piso, 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 piso. Y sí, este es animal, son más trabajados porque tú lo puedes hacer con fuerza así y se echa. Le gusta que cada vez que lo vas a echar, no lo descuides, ¿me entiendes? Cada animal no es dócil. Si estuvieran dóciles en la selva, esto sería comida fácil para la gente. Hugo nos puso en sobrealerta, así que debía ingeniar alguna idea para ser bien recibida. ¿Qué le podemos dar, digamos, ahora a los tapires a los que vamos a ver para que me traten un poco bonito? No me traten tan mal. Unas plantas que habitan acá en nuestra cultural Perú es una muelle costeño. La vamos a usar como premio para los tapires. Lo que vamos a hacer es buscar la parte más sencilla del animal, como te dije, que es la panza, es la papada y la ingles. Y va a comenzar a reaccionar. Ve su forma del animal, como su cara se va volteando. Va relajando, ¿no? Y ahí empezó a caer. Este no me hace el comando de voz. ¿Me entiendes? Se le va a premiar. Toma, Manolito. Un poquito premio. Toma. Toma, hijo. Tener a estos animales tan cerca es una experiencia increíble. Y yo también caí ante los encantos del tierno Manolito. Igual, como que lo voy acariciando, lo voy sobando. La parte más sensible es la parte del brazo. Pero ellos se dejan normal. Sí, porque ahorita está trabajado. En sí, en sí, estos animales son recontra nerviosos. Vamos a premiarlo también por ser buen chico, por haberse dejado. Canchita es otra de los tapires con más años en el zoológico. Ella, con sus 14 años y sus 190 kilos de peso, nos esperaba. Un poquito complicada porque es un animal adulto. Cada tapir adulto siempre tiene su comportamiento muy arisco. O sea, no es tan fácil, pero toma tiempo. Hace esto, mira, para quedar en azúcar así. Uy, cierra los ojitos, ¿no? Es como un relajo. El gusto, el placer que le está dando. A ver. Se ríe. Qué bonito. Ay, te dio un besito, ahora sí. Había que recompensar el buen comportamiento de estos animalitos. Así que Hugo nos invitó a deleitarnos con un espectáculo bastante refrescante. Hugo, me he quedado, pero de verdad enamorada de los tapires. Yo te cuento que yo tengo una debilidad por los gorditos y Manolito me ha flechado. Pero no quiero irme sin darle de repente un regalito, un premio a él. Mira, él es tan afortunada que vas a dar la planta acuática que habitan acá en esta célula turbana. ¿Estas plantitas cuáles son? El lirio. Tú vas a agarrar un manojo y lo vas a lanzar, vas a ver cómo van a reaccionar. Y sin pensarlo más, premiamos al amoroso Manolito y compañía para luego trasladarnos a otra parte del zoológico. Amigos, continúo en el zoológico de Huachipa y esta vez voy a conocer a Víctor y Victoria, los dos dromedarios del zoológico. Bien, entonces Oscar, he venido para acompañarte a dar el alimento, para refrescarlos un poco, ¿no? A refrescarlos un poco no, pero a mí me dijeron lo contrario. Me dijeron que usted iba a venir hoy día a ayudarme a hacer la limpieza acá con el recogedor, el rastrillo, su bolsita y entrar al ambiente. Aún era temprano, así que con rastrillo y recogedor puse manos a la obra. Me has dicho que la limpieza es rápida, acá tiene que ser rápida. Tenemos que aprovechar el momento en que el animal también está tranquilo, quieto. Mientras que tú estás con tu rastrillo y tu recogedor, yo voy a entretenerlo a Víctor para que trate de no hacerte ni un daño. Sin duda, este es uno de los momentos más enriquecedores en el zoológico, porque no solo estamos en contacto con los animales, sino que por medio del alimento podemos condicionar su conducta. ¡Qué bonito! ¡No, le sentí su... Usted póngale hacia este lado, así, para que haya soledad de cerca, así. ¿Ustedes ya conocen, digamos, la ración exacta de la que tienen que entregar? Claro. Acá nosotros trabajamos con ingenieros que están a cargo de lo que es la alimentación, sotecnistas, ingenieros sotecnistas que están a cargo de la alimentación de los animales. Ellos tienen las cantidades, los pesos. Compartir el alimento con Victoria fue una experiencia increíble, aunque el amor se acabó cuando nos acercamos un poquito más a Víctor. Los 6 kilos le dejamos acá. Acá le vamos a poner eso. Me he pegado un susto, Victoria creo que me iba a hacer algo. Da un poco de temor por el tremendo tamaño que tiene. Por sí son animales muy peligrosos, imagínate el tamaño y la fuerza que tiene. Ellos son como personas, tú le hablas, te entienden. Los silbas, los llamas, se molestan, se amaran como cualquier, hasta una persona. Entonces tienes que darle sus espacios, luego continuar. Las labores casi culminaron y nosotros debíamos despedirnos de Víctor, Victoria y la picardía del buen Oscar. Perfecto Oscar, me he sentido como en casa. Víctor y Victoria me han tratado muy bien. Espero encontrarte entonces en una próxima visita. Víctor y Victoria me han tratado muy bien. ¡Suscríbame al canal! Kau! Kau! Gracias por ver el video.